¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue en agosto del año pasado cuando la familia Fernández causó una gran controversia por la boda de Camila Fernández y Francisco Barba, quienes acaban de revelar esperan a su primer bebé, por lo que la también cantante le explicó a sus fans por qué mantuvo oculto su embarazo. Por eso hoy te presentamos Camila Fernández, hija del putrillo, revela por qué mantuvo en secreto su embarazo. Recordemos que fue en agosto del año pasado cuando Camila contrajo matrimonio con Francisco Barba en una gran ceremonia en Jalisco, la cual muchos criticaron por realizarse en medio de la crisis sanitaria, además del hecho que era muy precipitado, especulándose de que la pareja podría estar en la dulce espera, por lo cual era necesario apresurar la ceremonia. Sin embargo, fue el día de ayer cuando Camila Fernández protagonizó junto a su marido la portada de la revista Hola, revelándole al mundo que en abril se convertiría en madre de una bebita. De hecho, a través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió la foto de la portada expresando su gran emoción por dar este gran paso. Voy a ser mamá, escribió Camila con letras mayúsculas, pero fue unas horas después cuando la hija del putrillo decidió revelar la verdadera razón por la cual mantuvo su embarazo en secreto, admitiendo que sus primeros meses de embarazo fueron complicados. De hecho, había la posibilidad de que perdiera a la bebé, por ello ella y su esposo prefirieron esperar a que pasara el peligro para dar a conocer la gran noticia. La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, represento una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena. Comenzó escribiendo Camila junto a una foto del día de la revelación del género de su bebita, en la que se le ve sentada en una silla de ruedas. La cantante continuó revelando lo afortunada y agradecida que está por tener una bebita luchadora. Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, consangrado sin muchas complicaciones. Gracias a Dios nos hizo el milagro de salir adelante y de tener una nena muy luchona que se aferró a la vida y llegar a un hogar lleno de amor donde su espera es lo más deseado para toda la familia. Fueron algunas de las palabras de Camila. Sin embargo, cabe destacar que al poco tiempo la joven eliminó su publicación. Pero a pesar de todo, parece ser que en abril tendremos un nuevo integrante en la familia Fernández. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.